Precisamente el comandante del GAULA de la Policía Nacional entregó un balance de las operaciones adelantadas por esta unidad, dejando como resultado la reducción del delito de la extorsión. El brigadier general Fernando Murillo entregó un balance a las personas capturadas por los delitos de secuestro y extorsión durante el presente año. Este año ya hemos capturado más de 3.000 delincuentes dedicados a la extorsión y más de 545 individuos dedicados al secuestro. Además resaltó la reducción en el índice de los delitos de la extorsión y el secuestro. De esta manera, este año se ha reducido la extorsión en un 13% y el secuestro también en un 13% gracias a la información de la comunidad, gracias a la denuncia. Insistimos en la campaña Yo no pago, yo denuncio, para nosotros seguir generando estos grandes golpes contra la delincuencia comprometida en temas de extorsión y secuestro. El GAULA recuerda la línea gratuita para denunciar esos flagelos el 165.